No te importo mi amor Cuando más te quería te fuiste de mi vida Dejándome tan solo No sé por qué razón Yo no encuentro el motivo que desprecias mi cariño Si de mí ya te he entregado todo Ay qué suerte la mía cuando más te quería Me dejas padeciendo Me amargaste la vida con esta cruel herida Que por ti voy sufriendo Qué triste despedida mataste mi alegría Ya ni el corazón lo siento Solo llanto y dolor En mi pecho quedó Después de aquel amor Te entregaste al olvido Qué fatal decepción Ni siquiera un adiós me dejaste al partir Todo, todo tu amor Todo, todo tu amor fue fingido Ay qué suerte la mía cuando más te quería Me dejas padeciendo Me amargaste la vida con esta cruel herida Que por ti voy sufriendo Que por ti voy sufriendo Ya ni el corazón lo siento Ya ni el corazón lo siento